El 30 de abril de 1987 se emitió el último programa de la frecuencia Kirlian durante la franja de trasnoche de la 96.6 en Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Kirlian no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa, planeamiento regional o catastro. Existen más de mil horas de audio que registran casi dos años de programación nocturna y prueban lo contrario. 30 años después, y luego de casi una década de investigación y restauración de ese archivo, la frecuencia Kirlian vuelve al aire. Si nos están escuchando desde el oeste de la ciudad, les rogamos que cierren todo y no le abran a nadie. Esas cosas no son quien dicen ser. Si nos escuchan desde el sur, bueno, lo lamento, pero ya no queda nada que pueda hacerse para salvarlos de una muerte horrible. El barrio este, por su parte, está teniendo otra noche apacible y aburrida, sin monstruos ni desolación, como siempre. En cuanto al norte, gracias por mantenerse fieles a su radio favorita. Si resistimos hasta que amanezca, habremos logrado ganar la batalla. En el próximo bloque, si es que hay un próximo bloque, la noche del cometa llegó finalmente a Kirlian. Fin del mundo o trampa turística. Continuamos enseguida. Fin del mundo o trampa turística.